Hola, llegamos donde Margaret, aquí con nuestro sexto día de reality. Acompáñame. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Estamos bien. ¿Cómo está esta paciente? Yo creo que esta paciente está ya mejor que yo. Pero usted lo dice y no lo dice. ¿Cómo te sientes? Mejor, mejor. Mejor, mejor. Mejor, mejor. Muy buenas tardes, aquí estamos con nuestra querida Margaret en su cuarto día después de cirugía. Cuéntanos, Margaret, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Muy bien, mucho mejor que los días anteriores. Si tú fueras a comparar ayer con hoy, ¿qué tiene de diferencia? Mucho, de verdad que mucho. Ya estoy hoy mucho más tranquila, más aliviada, me puedo mover más. Pero a mí me contaron, ¿no? Habla de lo que pasó esta mañana, cuéntale. Ah, dile a tu público, ¿qué fue lo que pasó esta mañana? Bueno, que en realidad hice un poquito de desarrollo que no estaba supuesta. Me desperté bien tempranito de la mañana, no había desayunado nada. Me desperté calladita, sin llamar a la doctora. Me quité la faja, traté de bañarme yo sola. ¿Sola? Sí. Ay, mi madre. Y al durar tanto tiempo con la cabeza debajo y parada, me mareé, vomité, me duele mucho la cabeza. O sea, que tú no les recomiendo a las chicas que traten de hacerlo, que se dejen llevar por las personas que saben. Entonces, Margarita, aparte de eso, dime, ¿te has hidratado? ¿Te has hidratado lo suficiente? Sí. ¿Estás bebiendo mucha agua? ¿Qué es mucho? Bastante. Bueno, no, no sé en realidad, pero me di la cuenta, pero bastante agua estoy tomando. Entonces, Margarita, ¿te estás tomando todo el agua y los medicamentos? Sí, me lo estoy tomando todo. Te lo están dando a tiempo. Vino la verdad, vino la verdad, porque yo creo que a ti mínimo te están diciendo si hablan, si dices algo malo, te matan. Estoy muy sincera, en realidad. Estoy muy sincera. ¿Y las inyecciones anticuagulantes que le están poniendo? Sí, en las piernas todas las noches. ¿Sabías que te toca mañana? Sí. Mañana te toca la primera visita con el doctor después de cirugía. Vamos a ver cómo de verdad le están quedando Margarita, los resultados. Y además, su segundo masaje. Cuéntame, ¿estás lista para tu segundo masaje? Sí. Muy lista. ¿Estás lista para aguantar ese dolor? Sí, esta vez sí aguantaré lo más que pueda, porque en realidad es muy favorable. Al final es doloroso, pero después siente alivio. Entonces, Margarita, si tú fueras a modificar algo del proceso completo, ¿qué tú mejorarías? Yo creo que nada. Pues yo creo que sí. Te voy a decir que yo mejoraría desde afuera, ¿qué te digo? ¿No te sentiste nerviosa cuando tú llegaste y no había nadie esperándote? No tanto. No tanto. O sea, que no hay forma con Margarita. Según ella, todo ha sido perfecto. Me gustaría hablar con la doctora Gabriela Reynoso, que nos diga cómo se está portando Margarita. Porque una cosa es lo que Margarita dice, y vamos a ver qué nos dice Gabriela. Margarita, hola, ¿cómo están? Hola, hola. Sé honesta con el público y no cómo se está portando Margarita. Nuestra señorita Margarita, excelente. Y no es porque es un reality nos estamos grabando. Margarita ha sido muy juiciosa en todo lo que se le dice, se deja llevar. Y eso es lo más importante en una paciente que viene a hacer un proceso quirúrgico, dejarse llevar y llevarse de los consejos. No hacer cosas como lo que quería hacer la señorita Margarita esta mañana. Que al final no le salió bien. No, no le salió bien porque hasta me asusté porque no fue peligroso, pero la vi Margarita y después de ahí se pasó muchas horas acostada, descansando. Pero Margarita ha sido muy, muy, muy juiciosa. Se deja llevar. Me gustaría saber, Gabriela, cuando yo llamé y dije, tenemos un reality, ¿qué pensamos? ¿Qué de ustedes pensaron? ¿En serio? ¿Esa pregunta? Sí. Bueno, cuando nos enteramos de que iba a ser un reality, que la paciente venía para el recovery, bueno, yo dije, señor, toca a esa paciente, que sea una paciente, que sea una paciente buena, que sea una persona que se deje llevar, que no entienda que para un spa o para un salón y que puede hacer las cosas como que no es un proceso quirúrgico. Un proceso quirúrgico es muy delicado, se lleva mucho tiempo, o sea, es algo serio. No entiendo que yo voy a llegar y déjame llegar al salón. No, no. Y Margarita realmente se ha dejado llevar muy bien. Margarita ha sido excelente. Gracias, muchas gracias, Gabriela. Margarita, yo aquí pensando, yo sé que tú tienes dos días que te dieron de hábito y no has visto al doctor. ¿Te has comunicado con él? ¿Que él ha estado en contacto contigo? Cuéntame. Sí, él me llamó ayer para saber cómo seguía, si necesitaba ayuda, si ya seguía todos los pasos, me estaba tomando todos los medicamentos. Y no, siempre ahí preocupándose por eso. Margarita, si tú fueras a cambiar algo de todo eso que tienes puesto, ¿qué tú quitarías? Bueno, ahora mismo, por el calor, todo. Todo. Esas medias son incómodas. No, no se sienten. No se sienten. No. Parece, parecieran incómodas. No, no se sienten. No se sienten. Pero, como hace mucho calor, me molesta toda la ropa en realidad. Háblame del drenaje. No, no me puedes decir. Háblame de ese bebé que tú tienes. Te duele, te arde, hay pacientes que dicen que le arde en la salida, está estrenando mucho, te lo han limpiado, ¿cómo es que se limpia? Bueno, todos los días la doctora Gabriela me limpia el drenaje y en realidad no lo siento. Se me olvida a veces que lo tengo aquí. El doctor me enseñó cómo limpiarlo. Tengo que laquear esto aquí, remover las ojitas, creo que es abrirlo y botarlo. Ok, entonces Margaret, vamos a despedirlo de nuestro público con un mensaje a Sayas que de verdad han estado muy preocupadas por Margaret, orando por Margaret porque todo sale bien. Así que Margaret, dile algo a tu público en tu segundo día. Bueno, gracias por preocuparse por mí, también por darme bendiciones a pesar de que no me conocen. Apoyo. Sí, mucho apoyo en realidad y gracias también por ver todos mis videos. Y ya pronto los resultados se los enseñaré. Muchísimas gracias una vez más a todo el público de Surgic Coordinator que nos acompaña en este proceso que es de verdad muy serio porque es todo el proceso de Margaret desde la A hasta la Z. Mañana será nuestro séptimo día del reality. El doctor va a ver a la paciente después de cirugía, su segundo masaje y seguro vamos a ver qué más nos presenta Margaret en el día de mañana. Así que chicos y chicas, bye. Bye. Bye.